A buen seguro que tienes algunas rutinas para cada mañana, para construir realmente un ritual ganador, para comenzar el día con la máxima energía, con las mejores emociones y sensaciones. Hoy te quiero proponer 5 preguntas para que en tan solo 5 minutos cada día puedas acercarte a ser tu mejor versión. La pregunta número 1 nos habla de una emoción muy positiva que es el agradecimiento. Y es tan sencilla como de que 3 cosas me siento agradecido, agradecida. Hay infinidad de detalles a nuestro alrededor por los cuales nos podemos sentir agradecidos. La ropa que llevamos puesta, el café con leche que estamos tomando, el sofá en el que estamos sentados respondiendo a estas preguntas. Un detalle que hizo ayer alguno de mis hijos, me siento agradecido por mi pareja. Hay multitud de razones para sentirnos realmente muy agradecidos por la vida que tenemos. Por ese motivo te invito a que no las dejes, que no las tomes así como que no las des por hecho. Te invito a que realmente las pongas sobre el papel, que seas consciente de que todo lo que tienes a tu alrededor es un motivo por el cual sentirte agradecido o agradecida. Segunda pregunta, ¿qué hice bien en el día de ayer? También, tú, como yo, como todo el mundo, el día de ayer algo hicimos bien. Así que también es momento de que tomemos conciencia de qué es aquello que hicimos bien, aquello que salió bien, por lo cual realmente nos podemos sentir orgullosos. Oye, pues ayer dediqué un par de horas a este proyecto y estuve ahí como muy concentrado, muy enfocado y eso realmente lo hice bien. ¿Vale? Así que, ¿qué hice bien en el día de ayer? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿qué podría mejorar de lo que hice ayer? Esto es muy importante porque a veces no nos damos cuenta de que tenemos áreas de mejora y vamos pasando los días, nos vamos frustrando cada vez más porque no llegamos a mejorar en esas áreas en las que tenemos ahí una oportunidad de desarrollo y hace que la vida pase y digas, oye, ¿y yo en qué he mejorado, no? Yo me di cuenta personalmente, por ejemplo, de que muchas veces ponía cuestiones ahí, tengo que mejorar en esto, tengo que mejorar en esto, me di cuenta de que he fallado en esto en el día de ayer y al final dices, caramba, ese es un punto claro en el que tengo que construir un plan de acción para mejorar. Así que he mejorado muchas cuestiones de mi vida haciendo realmente esto, siendo consciente porque lo apuntaba cada vez, siendo consciente de en qué cuestiones tenía que mejorar. Cuando hago lo repites una vez y otra también es porque claramente tienes un área de mejora. Bueno, vamos a por la cuarta pregunta, tiene que ver con qué es lo que haré hoy. En qué, una, dos, tres cosas me voy a enfocar durante el día de hoy. ¿Dónde voy a poner mi energía productiva? ¿Qué es lo que quiero sacar hoy hacia adelante? Aquí es momento de plantearte esos uno, dos, tres objetivos para el día para así poder ir a por ellos. Entonces tienes que ser consciente de que si hicieras durante el día de hoy esas tres cosas, pues como que para ti sería un buen día, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que haré hoy? Después de que hice bien ayer que podría mejorar, ¿qué es lo que haré hoy? Y finalmente la quinta pregunta para poder darle a tu día ese ritual de futuro que tanto necesitamos, es ¿cuál es mi visión a largo plazo? Es decir, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero dirigirme? ¿Cómo me visualizo yo en un futuro? Puedes pensar a veces en un año, en dos, en diez, por ejemplo, yo tengo cuarenta y cinco, pues yo muchos días me visualizo a los cincuenta y cinco, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi visión a largo plazo? ¿Dónde me veo yo, vale? En ese momento, es momento de soñar, es momento de no limitarse. Y es momento de escribir tu visión también. Si no has desarrollado tu visión todavía, pues es momento de que trabajes sobre ella, de que la escribas, de que definas perfectamente hacia dónde quieres ir tú en los próximos años. ¿Por qué? Porque si no lo haces, pues nunca vas a llegar, va a ser imposible. Pero aquella persona que durante años está soñando y trabajando para hacer realidad un sueño, al final, ¿qué pasa? Que consigue sus metas, sus objetivos y su sueño. Cinco preguntas para cada día. Yo, desde hace ya años, me levanto cada mañana y hago una serie de rituales que puedes encontrar en mi libro Mañanas Ganadoras, baño de agua fría, meditación, visualización, una lectura inspiradora, hago ejercicio físico todos los días. Pero, ¿sabes qué? Me daba cuenta de que cada vez que podía escribir, era algo así como un diario, ¿no? En el que a veces me podía quejar, podía plantear el futuro, pero no era un diario organizado, ¿no? Entonces dije, ostras, hay cosas que quiero que estén cada día. Entonces empecé a pensar en cuáles son esas preguntas que quiero responder, añadí una, añadí otra y finalmente, pues como que me quedó todo muy concreto en esas cinco preguntas. Cinco preguntas para cada día. En ocasiones no tengo, porque yo suelo escribir en el iPad, con la aplicación de notas y en ocasiones no tengo el iPad, porque estoy de viaje a lo mejor y no me lo he llevado. Entonces tengo el móvil, abro la aplicación de notas y ahí respondo a mis cinco preguntas para cada día. Si tienes una libreta, una libreta te va a venir perfectamente. A mí la verdad es que las libertas a veces no me gustan mucho, porque cuando pasan los años, imagínate que a diez años yo pienso dónde estarán mis libretas, ¿no? Sin embargo, cuando tengo una aplicación como Notas, pues tengo ahí registrado todo lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Así que, bueno, como tú quieras hacerlo, pero en definitiva sé metódico con tus cinco preguntas, respóndelas. ¿De qué me siento agradecido? ¿De qué me siento agradecido? ¿Qué es lo que hice bien ayer? ¿Y qué podría mejorar de lo que hice ayer? Oye, ¿y dónde voy a enfocar hoy mi energía productiva? ¿Qué cosas? ¿Cuál es mi plan para hoy? Y finalmente, ¿cuál es mi visión a largo plazo? Son preguntas muy poderosas que te puedo asegurar que si trabajas sobre ellas vas a conseguir finalmente no solo un sentimiento mayor de gratitud en el presente, de satisfacción y también de que estás avanzando, sino que además podrás enfocarte mucho más en construir tus metas en el día que empieza y sobre todo enfocar tu energía hacia el futuro. Si te fijas bien, estas preguntas hablan un poquito de ayer, hablan de hoy y hablan del futuro. Así que son totalmente necesarias para cada uno de nosotros. Te invito a trabajar sobre ellas y me cuentas en comentarios cómo te ha ido. Gracias.